Buenas noches, gracias a Dios ya de regreso aquí en Honduras después de una gira en Washington de la cual mañana informaremos con detalles, pero gracias a la OEA, a la Comisión Interamericana para el Control de Drogas que nos ha permitido dar un extraordinario avance siempre en la lucha de frente contra el narcotráfico y sus nefastas consecuencias. De igual manera tuvimos la oportunidad de conversar en reuniones bilaterales con funcionarios de la Administración de Estados Unidos, del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio, embajadores ante la OEA, tanto Carlos Trujillo de Estados Unidos como el embajador colombiano y de igual manera con el embajador israelí en Washington para seguirle dando, seguir por el camino que hemos trazado para lo que es nuestra relación sólida con Israel, pero también una serie de beneficios en términos de becas, en términos de otras oportunidades que se abren con Israel y de igual manera otras reuniones que son muy provechosas para Honduras, para Honduras y también para Centroamérica. Así es de que contento, alegre y saludos. Mañana les converso de cuáles son los alcances de estos acuerdos a los que hemos llegado. Buenas noches.